En la pinto, en la cuchi, en la zapa, la gente dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina, y la gente dura, rula, 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 y la gente dura, rula, 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 rula. Todavía hay quien resiste, 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 resiste. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes y... ya conocéis el infierno. Todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta, dicen los gobernantes, que el problema solo es Z, menuda Z, 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 Z. En la pinto, en la cuchi, en la zapa, la gente dura, rula, 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 rula. Las putas en nueva adentro, los perros en el campillo, cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo, la vida es dura, rula, 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 y la gente duda, rula, 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 Todavía hay quien resiste, 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 resiste. Gracias.